bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí voy a ver este estoy un poco ya más abrigadita porque ya es otoño y bueno pues ya hace fresquito bueno el tema me veis con el levantar de la mano por el título sabréis lo que voy a hacer yo en estos momentos no luego cuando ponga el título pues ya tendré las cosas claras lo que sí voy a hacer es cocinar porque no tengo nada hoy es domingo y pues voy a cocinar un poquito así dejo para la semana más o menos hecha la comida y estoy más más tranquila bueno me voy a poner el delantal la verdad que lo tengo no sé un poco raro me tendré que comprar otro porque no se me quitan estas manchas el hecho con casi derecho con todo y no se quita así que tendría que comprarme otro bueno deciros que ahora os enseño estoy mirando para abajo para deciros voy a hacer unas albóndigas con salsa de verduras es lo típico en mí y os voy a enseñar los ingredientes bien mirar voy a hacer estas albóndigas voy a deliciar pimiento que está por ahí un poquito un poquito pocho lo voy a aprovechar voy a echarle tres zanahorias una cebolla entera dos puerros y voy a apartar de aquí un poquito que lo he sacado para que lo veáis pimiento verde y rojo si tienes aquí pimienta verde así bueno pues para darle otro sabor a las albóndigas y para no tirar lo que aquí hay que aprovechar así que me voy a poner manos a la obra o manos a la cocina y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si no, te mueres. Así que voy a hacer el caldo y os lo enseño. Bueno, como os he dicho, voy a esto, a cocer esta carne. Y bueno, pues no va a ser muy simple, veréis, os muevo un poquito la cámara abajo. Yo saco mi olla, super buena, ahí. Primero, mirad, igual meto la... Corto la cabeza, primero meto la carne y meto dos, dos estos, dos zanahorias, porro y cebolla. Ya la cebolla la veis así un poco machacada, igual a ver si la veis mejor, así, porque había una capa que no estaba muy bien. A ver... Es que si no me da cosa, bueno, ya me agacho, y estaba un poco pachucha, y entonces para aprovecharla, pues he metido. A ver, esto es opcional, le puedes meter cualquier verdura, yo simplemente esto. Así que va todo adentro, y ya está, le cargo, le cargo de agua, le echo, a ver, nada, le echo un... una gotita, una gotita de aceite, un poquito de sal, y le dejo que... que cueza así, ¿sabes? No, no todavía, no cierro, no cierro la olla. Pues voy a enfocar la olla, que es más interesante que yo. Mirad, la tengo así, la voy a poner al fuego. A ver... Que tengo la mano húmeda. Así, le voy a echar un poquito de aceite, ya le he echado el aceite. Y ahora le voy a echar un poquito de... de sal, muy poquita, porque es que si no... Ahí, es sal gorda, ¿eh? Bueno, pues así le dejo que cueza. Mirad, a ver si puedo enfocarlas. A ver... Ya están las albóndigas. Mirad. Están buenas. Bueno, digo buenas, pero no las he probado, ¿eh? Uy, que os muevo. Y... ¿sabéis lo que hago? Lo dejo... Lo dejo... Más que... O sea, que tenga mucha más salsa. Así lo meto en un tupper. Y para otra vez... Me gusta esa salsa, pues para carne... Más bien para comer con carne. Pues si hago un filete y tal, pues le meto esa salsita de verduras y ya está. Así hago dos por uno. No hago solo justo para esa... Para esa cazuela, ¿sabéis? Entonces, pues me gusta hacer un poquito más. Y así ese tuppercito lo guardo. Y para otra vez... Es solo freír las... La... La carne que... La carne... O las hamburguesas mismas. Las paso de vuelta y vuelta. Las pongo con un poquito... De... De puré de este que me ha sobrado. La salsa de verdura. Y listo. Bueno, pues aquí se va... Se va a cocer. O sea, que vamos a esperar. Y luego os va a ir contando cosas. Bueno, pues ya es tanto que está empezando esto a... A hervir. Y luego voy a poner el... El extractor. Mirad. Ya se me va terminando la... El lavavajillas este. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo compré en mi Primaprix antes de verano. Y la verdad que me ha durado bastante. Oye, y es limpia súper, súper bien, ¿eh? No sé si algún blog de... O anteriormente os he dicho. Creo que sí. Pero os lo vuelvo a repetir. Firasi me gusta. Firaja, ¿eh? Que... Que lo voy a volver a... Lo voy a volver a comprar. Así que... Este es el cotilleo de hoy. O la opinión de hoy. Bueno. Hasta el siguiente clip. Que esto va a tardar un poquito. Y... Os voy enseñando lo que voy haciendo. Así que... Hasta el siguiente clip. ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno. Ya he pasado una hora. Se nota. Se está nublando y el tiempo va para adelante Ya se ha hecho, o creo que se ha hecho la carne Ahora lo vamos a abrir Mientras tanto he puesto unos pimientos de bote Unos de estos pimientos Ah mira, aquí queda todavía uno No me había dado cuenta Creo que son del Aldi Pero bueno, estos no voy a hacer vídeo ni nada Lo vais a ver haciéndose Pero sin más, tampoco Nada, voy a sacar la carne La carne para que se enfríe Y la pueda trocear Y ponerla con pimientos y tomate O sea que bajo la cámara Y ya vamos terminando los platos de esta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como veréis Oh, espera Que me veo un poco alta Un poco baja quería decir Voy a quitar Estas luces Que he tenido que encender la luz Porque si no, no me veis Bueno, ya habéis visto Así en plano Así de largo He puesto en la sal Pondigar ya hace tiempo En el tuper Unas son para congelar Otras para comer entre semana Y ese puré De verduras Pues lo voy a ampliar Pues mira Como igual mañana Pongo pasta o pongo A ver Que no se me quemó La carne con tomate Que Como voy a poner Las luvas Pues en vez de echarle verduras Le echo el caldo de sed Y también vale Pero si lo pongo Pues lo enseñaré Seguramente Esta semana O ir de fondo La La de lavavajillas Porque A ver Todo, todo No se puede Ya he cerrado a mano Lo más gordo Lo que más me ocupa Y ya está Y el caldo Como me ha quedado caldito Con la verdurita esa Lo que voy a hacer Es pasar por la batidora Y lo tomo O sea Lo tomamos Como si fuera Un consomé O sea que Pues Es así Así de natural Comemos La verdad Que es un plato Que no lo hago Muchas veces Pero hombre Es muy Está súper bien Porque el caldo Lo puedo utilizar Por ejemplo A los garbanzos O para hacer Una sopa simple Entonces Al tener Las ¿Cómo es? La Espera Que me veo Un poco así Un poco railla Así Como Aprovechamos Tenemos la verdura Por la trituramos Y hacemos un puré con ello A veces le echo Un poquito de De Fideos O si no nada Si no Con eso O un poquito de huevo Confío También está súper rico Así para las noches Ya tengo toda la sopa Y la carne Pues ya sabéis Habéis visto Que la hago con tomate A la leche O perdón A los pimientos Para quitarles Y hacerlo más rápido Eso echar un poquito De leche Hay gente que le echa azúcar Yo no le echa azúcar A mí me enseñaron Con leche Y con leche está súper bien Y bueno Pues ahí le dejo Y es como para Incargarme el cliente Pero no Es comida para mañana Y para mañana Porque ahí tengo Para pagar los días Y bueno pues Así es lo que he hecho Hasta toda la santa mañana Haciendo este plato Por eso la carne A ver Es malo un plato Que cuesta mucho La morarlo Pero luego sacas mucho partido Porque tienes el caldo Y tienes la carne Pues yo caldo Pues los días Bueno Ya os he dicho Que la verdura Es mi opcional Lo que pasa Que en nuestra casa El porro y la patata Se comemos mogollón Mogollón Entonces Ese es el base Pero bueno Que luego no quita Que eche pues Que ahora no le doy No le he echado pimientos Porque ya he aprovechado Para la salsa De las albóndigas Pero le he hecho Le puedes echar Vaina Le puedes echar De todo Porque es Hacemos así Vale Esta silla Esta silla de carne Pero solemos hacer Bastante de pollo De la Con los huesitos Del pollo Y bueno que No huesos Yo los muslos Los suelo hacer igual A ver si algún día Os hago Y bueno Yo creo que ya he hecho El año pasado Bueno El invierno pasado Eso Y luego he echado Para hacer croquetas O desmenuzaba Y lo hacía Verde Fideos Le echaba al caldo Entonces bueno El del pollo es más Pues como más rápido Y más fácil Esta a ver Esta La carne tarda Bastante en hacerse Bueno Hasta aquí Todas mis explicaciones Espero que os haya gustado El vídeo Que ya sé que no Que mi manera No es perfecta Pero es mi manera De hacerlo Ya os digo Que A ver Que todos los días No son iguales Ni la comida Todos los días Sale igual Esta vez me ha salido bien A veces El caldo igual Me sale más oso Menos oso Pero Pero sin más Así que nada Aquí me despido Espero que tengáis Una semana Estupenda Que os abriguéis Un poquito más Que siempre Porque si no Va a empezar Los moquetes Ya Ahora En otoño Y que nada Pues que Que disfrutéis De la semana Que lo paséis bien Y que os cuidéis Así que Hasta mañana O hasta el próximo vídeo Agur